Ahora resulta que se enoja conmigo, en vez de enojarse con Diego, con Salinas, con Calderón, con Fox, con Claudio Iqués González, se enoja conmigo. Miren lo que dijo ayer. Que ese sentimiento que estamos padeciendo todos, ¿cómo se atrevió? Me da hasta pena, ya se dio cuenta de que él no fue el elegido y me echa la culpa a mí. Es el colmo. Ahora sí, como diría el clásico de ellos, ¿y yo por qué?